¿Cuántas cocineras hay? ¿Cómo está? Muy bien, aquí muy contenta, muy alegre porque estoy emocionada al ver tanta gente de muchos lugares. Y una bebida que me ha causado curiosidad es algo que se llama popo, popo, o ¿cómo será la cosa? Buenas tardes, ¿cómo le va señora? Bien, gracias a Dios. A ver, ¿qué anda haciendo popo, popo, popo? No, es popo, está hecho a base de cacao, masa, cocolmeca, azúcar y agua. ¿Y usted no quiere acompañarme con uno? Ándele. ¿Usted tómele? Así, sí se puede, ándele. ¿Así como va agarro? Sí, así como va. Parejo. Ay, agarré creo que un buen. Con la cuchara de Juárez. Ay, miren, ¿la cuchara de quién? De Juárez. A ver, pues provechito, ¿eh? Esto ya parece la entrada del metro de la Ciudad de México. Ok, ya se amontonó toda la gente. Y como mi abuelo me dijo que para todo mal mezcal y para todo bien también. A ver Luis, entonces llegué al lugar indicado porque son los meros, meros petateros del mezcal, ¿va? Exacto, así es, ustedes se encuentran en lo que es el Rey de Matlán, una fábrica mezcalera artesanal. ¿Cuántas variedades hay más o menos de magueyes? Bueno, la casa está manejando más de 25 agaves. Miren, ese es un horno artesanal que está elaborado por piedras de río o piedras volcánicas. Tiene de dos a tres metros de profundidad. Nosotros vamos a introducir lo que es la leña del pino porque del pino viene el sabor ahumado. Colocamos las rocas, prendemos fuego y lo dejamos por ocho horas. Después vamos a cortar estos agaves que tenemos de ese lado en cuatro pedazos. Ese agave que ustedes están observando es del maguey espadín. Lo introducimos ya que las rocas estén al fuego y lo vamos a cubrir con una capa de tierra. Aquí nos encontramos en el proceso del molino. Ese molino está elaborado por piedras de canteras. La piedra más grande llega a pesar de 650 kilos a más de una tonelada. Es introducir el agave ya cocido a esta parte y cortarlo en pedazos más pequeños. Y así que con la ayuda de esa roca enorme, la ayuda de un caballo, un burro, una suegra, lo que quieran utilizar para mover la roca, lo vamos a hacer alrededor de ello de dos a cuatro horas. Después de esa parte lo vamos a introducir a lo que es una barrica de roble americano. ¿Y está rica la barrica? Pues sí, aquí lo vamos a dejar alrededor de dos semanas. Lo único que introducimos aquí es agua fría o agua caliente. ¿Por qué? Porque todo el proceso es natural y tradicional. Bueno, pues llegamos a la mejor parte, que es la barra libre. Así que vamos a degustar nuestros mezcales. Híjole, ¿y de plano barra libre? Exacto. La regla de aquí es más de tres, menos de 33. Pues muchísimas gracias, Luis. Que Dios te bendiga, ¿eh? Igualmente. Eso es todo. Y que lo perdone también porque, miren ya, me voy bien armado. Yo voy a seguir esta aventura por Oaxaca. Gracias. 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 Gracias.